Otro de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos es el polimorfismo. Ahora es momento de estudiarlo. Revisemos entonces un resumen final de estos pilares fundamentales, qué es el polimorfismo, ejemplos polimórficos, qué son las clases y métodos abstractos y finalmente su aplicación en un caso de estudio. Entre los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos tenemos el encapsulamiento, el que permite agrupar en una sola clase un conjunto de información y acciones ocultas como si fuera una caja negra. Esto es necesario cuando se desea usar una clase sin querer conocer sus detalles. La abstracción es otro de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, la que permite particionar el concepto de un objeto en una clase, con la finalidad de dar un significado al objeto y así poderlo interconectar con otros objetos. La herencia es uno de los principales pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, porque permite reutilizar código reduciendo la redundancia a través de un diseño jerárquico de clases. Y finalmente, el tema que nos cita en esta ocasión es el polimorfismo, uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, que permite programar en una forma general en lugar de una forma específica, es decir, que el objeto puede realizar una acción, pero de muchas maneras. Para comprender mejor, miremos el siguiente ejemplo gráfico. Aquí vemos que las subclases auto, avioneta y animal de la clase padre transporte tienen un comportamiento polimórfico, porque pueden realizar las mismas acciones, pero de diferentes formas. Así, se cumple la definición de polimorfismo que es hacer algo de muchas formas. En una jerarquía de clases, este comportamiento polimórfico se logra desde la clase padre hacia las clases hijas, en donde la superclase posee la definición general del comportamiento, delegando a sus clases hijas la definición específica de este comportamiento. Por ejemplo, la superclase animal definirá el comportamiento general, y las subclases pez, rana y ave serán las responsables de definir su comportamiento específico. Plasmando este ejemplo en una jerarquía de clases real, observamos que la superclase animal debe ser abstracta, al igual que su método mover. Esto se realiza con la finalidad de delegar de forma obligatoria a sus subclases pez, rana y animal, implementen de forma obligatoria su propio método mover, el cual es heredado y sobrescrito. Aquí también observamos que el método abstracto, obtener área, de la superclase abstracta, figura geométrica, se delega a sus clases hijas, rectángulo y círculo, porque son ellas quienes conocen la lógica particular de cómo calcular el área de cada una de sus figuras geométricas. Lea y analice detenidamente el presente caso de estudio o problemática. Subraye el nombre de las clases, así como los atributos, métodos y requerimientos. Luego plasme en nomenclatura UML sus clases y finalmente codifique estas clases con los criterios de polimorfismo. Aquí podemos apreciar que la superclase es animal. Las subclases son pez, rana y ave. Los atributos que se heredan desde animal hacia pez, rana y ave son coordenada 1 y coordenada 2. En la codificación, la clase animal es abstracta porque su método mover debe ser abstracto y mover es abstracto dentro de la clase padre con el fin de delegar a las clases hijas que sean ellas las encargadas de implementar la funcionalidad de este método mover, ya que solo ellas saben cómo realizar esta acción y no su clase padre. Por lo tanto, vemos que las clases pez, rana y ave implementan particularmente, según ellas lo requieren, la forma de mover los objetos pez, rana y ave. La definición de polimorfismo que es hacer algo de muchas formas se evidencia en las siguientes líneas de código. El objeto pez de tipo animal se inicializa con el constructor de la subclase pez. El objeto rana de tipo animal se inicializa con el constructor de la subclase rana, así como el objeto ave de tipo animal se inicializa con el constructor de la subclase ave. Este hacer algo de muchas formas se efectiviza porque, al presentar el contenido de los objetos pez, rana y ave, confirmamos que efectivamente cada animal u objeto se mueve de forma singular o particular, como se puede observar en los resultados mostrados por la consola output. ¡Gracias!